Manuel. ¿Qué edad tienes, José? 22 años. ¿Qué piensas de que va a venir el presidente Obama? Bueno, pienso que eso es algo muy importante para nosotros y más para los jóvenes, porque creemos que pueden venir nuevas cosas o pueden suceder nuevos cambios para nuestro país y a pesar de que pueden hacer nuevos lazos de amistad entre ambos países y bueno, pueden suceder cosas nuevas e interesantes para nosotros los jóvenes como tal, hablando de nosotros. Oye, ¿tú crees que en los últimos años se ha dado un cambio aquí en la isla o no ha habido cambios? ¿Tú cómo lo sientes? Pero, ¿cambios cómo...? ¿Cambios, apertura, algo que te mejore tu vida o que te lo empeore? No lo sé. Bueno, todos los días, bueno, gracias al comandante de nosotros y todos los procesos que ha tenido la revolución, tratamos siempre de... Sí, ha habido cambios. A lo que te refieres, sí ha habido cambios y positivo. ¿Tú los notas en tu vida diaria? Claro. ¿Por qué? Bueno, como el sistema en el que estamos viviendo, la vida de nosotros personalmente, las ofertas que dan, los cambios en lo que es el transporte, la economía y así otras cosas que suceden. O sea, ¿te va muy bien? Bueno, decir bien, no, pero bueno, o sea, vamos, como todo. ¿Qué carencias hay o qué percibes? Bueno, en ocasiones, la carencia que más sufrimos todo es la situación económica que hay en todo a nivel mundial, ¿me entiendes? Eso es lo que más nos preocupan, todos los ciudadanos, todos los seres humanos como están en el país. Gracias. De nada. ¿Y cuál es tu nombre? Melisa. ¿Melisa, qué edad tienes? Sí, 7. ¿Qué estudias? En el EFRE. Oye, ¿y tú qué piensas de todo esto que está sucediendo? Bueno, pienso que va a ser una mejora para nuestra isla y así se van uniendo los lazos entre los dos países. ¿Y a ti en qué te beneficia que se unan los lazos? Bueno, en el EFRE hay muchas cosas, porque así tenemos mejores comunicaciones, no sé. ¿Crees que a ti en tu vida diaria te impacte en algo? Sí, claro, así mejoraría mucho más el país. Gracias. Bueno, gracias.